Oye, con relación a algunos comediantes, y Boca de Piano y su hermano Samuel mardejeron a todo el mundo. Y hubo un cariño en el programa El Mañanero, entre la persona que dijo que ellos eran unos plagiadores. Ariel Santana. Ariel que trabaja en ese programa. El día que muera uno de los integrantes de los dueños del circo, la herencia es de Boca de Piano. ¿Tú sabes qué pasa? Que Ariel Santana o Ariel hizo un championario, cosa que fue copiado en Boca de Piano es un show. Ayer lo comentamos. Literal. Ni créditos le dieron. Ariel se molesta y escribe a través de sus redes sociales que si van a hacer algo, que lo llamen o aunque sea. Como dice Bebeco, de los créditos. Pero dejemos que los mismos lo expliquen. Dejemos que los mismos lo expliquen. Tira el dinero. ¿Qué fue lo que detonó que Fausto te respondiera? Dale. Una pequeña rutinita la escribí en el iPhone. Dijo déjame subirla así mismo como chiste para la gente porque no era algo que yo utilizar. Si a mí no me gusta hacer rutinas de chapeadoras y nada por el estilo. La pongo ahí y la gente comienza a enviarme un sketch que hicieron al programa de Fausto. Yo ni siquiera mencioné al programa de Fausto. Utilizó al pie de la letra el texto. Oh. Y yo lo único que dije fue, muchachos, cuando pasen cosas así, llámenos. Yo generalmente me caracterizo por dar la oportunidad a la gente dentro de mi programa. Yo no soy como otros que salen en toda la comedia. Porque le da miedo, le da miedo dejar una comedia solamente con los compañeros. ¿Tú entiendes que estuvo bien que sin el permiso de él se usara una rutina de él? Todo lo que esté en la... Todo lo que esté... Ojalá siga subiendo que si son interesantes la vamos a hacer. El pico me dijo que él dice que no voy a seguir haciendo nada en texto. Óyeme, ¿qué estómago tiene él? Disculpen los inconvenientes. ¿Cuál es el inconveniente? Pero no son contigo. El país, ¿qué puede pasar con el país? Perdón. No son contigo. ¿Va a resucitar Luisito Martí o algo así? Una cosa grande. Fausto, Fausto. ¿Qué harías de aquí en texto? Fausto. Ganaste el medio calladito haciendo libretitico y meme. Ahora que te está viendo... No, a mí no me interesa hacer figuras, a mí me interesa hacer libretitas. Óyeme, óyeme, ahora que estás viéndote tú, ahora que te estás viendo. Tú me entiendes como que a Samuel le faltó el respeto a Ariel. Que yo entiendo que le faltó el respeto. Puede ser. Puede ser. Yo creo que la gente debe expresarse. Claro. Es que yo entiendo que el arte y el espectáculo y la cosa se nutran de eso. Metan la pata, saquenla, caigan presos, hagan vainas. Hay que generar... Él no va a poder vivir simplemente de un chiste. Eso es bueno que le pase a él. Él debe pasar la cosa peor. Y este hombre... Fernando Puchó y Alduay. ¿Tú te convirtiste a Alduay? Es que Alduay no le puede decir vínico a otro si tiene un hijo tuerto. ¿Pero por Dios? ¿Cómo así? Porque Alduay está hablando de la falta de creatividad en la televisión. Pero él lo sabe por falta de creatividad. Yo te voy a decir una cosa. Ya va, porque me lo están cortando. ¿Se estamos viendo locos? Mira, tú sabes que... Que Fausto te respondiera, dale. Una pequeña rutinita de la... Ah, ok, ahora sí. Exacto. Yo entiendo. Yo siempre he querido y he admirado a Fausto Mata. Hoy día lo amo más. Él no dijo mentiras. Él no dijo mentiras. Él está como Yvonne Vera. Que a Yvonne le cayeron encima. Yo te voy a decir una cosa. Pero él dijo puras verdades. Yo lo que no sé realmente o no sabía es que estaba tan desfasado del señor Alduay. Oye. Ni que lo habían cancelado porque a él le faltaba creatividad. Yo entiendo que todo lo que... Mira, todo lo que dijeron los hermanos Broncos, digo... Yo entiendo que todo lo que dijeron los hermanos Broncos, digo... Fausto Mata es su hermano. Su hermano mata. Ellos son como el Alcacercer, mi amor. Yo no sé si son bronco o el Alcacercer. Tú le estás una gota de agua, mi amor. Y eso te rinde, te rinde. Te rinde, te rinde, te rinde. Te rinde, te rinde.